Los pantalones más apretaditos acá abajo no van a desaparecer, tanto hombres como mujeres lo están eligiendo. ¿Por qué? Para, no sé, lucir una figura un poco más escultural o también algunos hombres para verse más lolos, como que no quieren envejecer. Y lo único que hacemos es vernos ridículos. Bueno, pero ojo. Hay cuales que parecen trompo, a veces están las guatas con un pitillo. Les tengo algunos ejemplos, muy bien, San Pate, pero hay hombres que le quedan muy bien, pero también hay hombres que no les gusta nada el pitillo, como mi amigo Felipe Sánchez. Pero, por ejemplo, este es un pitillo mal ocupado. ¿Por qué? Porque está muy apreté, de todos lados. Porque se tiene un peor raja el pantalón. Como una prieta. Pero es que, por ejemplo, él se compró una talla que no era la de él. Es como este hombre que no se dio cuenta que engordó y tiene que comprar una talla. Oiga, de hecho, los compró café porque la chantaje caminó. Digámoslo. Digámoslo. Se ve como femenino. Estamos acostumbrados a ver esta figura en la mujer, no en el hombre con el poto tan pegado. Bueno, es que ese está claramente mal ocupado, pero un pitillo, que te lo compres en tu talla correcta, que tengas el cuerpo para ocupar los ojos, el que tiene el tutín, el tutín muy gordo y el potito muy grande. ¿El pitillo va de la rodilla para abajo o el muslo también? Hay de todo, porque hasta ahora hay buzos como pitillo, pero es como esta parte más apretadita. Y el barrio son bolsudo. Y ahí puede ser con más recto o alguno bolsudo, exactamente. Son los guardapeos. ¿Cómo los guardapeos? Pero a Felipe Sánchez no le gustan los pitillos y yo creo que él debería ocupar pitillos. Es que... Ahí me viene. Pero Felipe, Felipe, muéstralo. Pero no me entran. ¿Por qué chiquillas dicen que Felipe Sánchez debe ser un buen bolsudo de pitillos? Esos son sus pantalones, maestro. Es que yo tengo los... Pero Felipe Sánchez tiene buen voto para usar pitillos. A ver, esta. Pero se ocupa... El pantalón es muy bolsudo. El pantalón yo creo que es muy bolsudo el de Felipe Sánchez. Pero de repente él podría ocupar un pantalón recto. Lo está metiendo en la rama. La camila sigue. ¿Qué es? La camila sigue, ¿no? No, no, no. Pero él podría tener una fincita acá que le haga alguna formita de foto, ¿no? Porque no se ve si tiene o no tiene. Camila, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que a él no le gustaría usar pitillos y es lo mismo que le pasa a mi hermano. ¿Qué es? Que es porque tienen pantorrilla ancha y todo ancho. Entonces, antes como que no pueden respirar, parece un embutillo. Porque hasta le hace mal, le cortan la sensación, trae problemas, ojo. Si es que no puede usar pitillos, no puede. Hemos hablado, pero por ejemplo, el hombre que sí puede ocupar pitillos, el que es de pierna muy delgada, bien angosto. Como mi marido, que ocupa mucho pitillo y que a mí parecer le queda espectacular. Y que hace mucho rato ya dejamos de ver esto así como pantalón apretado. No, hace mucho rato, hace mucho rato. Ok, pero a los hombres nos gusta ver a la chiquilla que tiene un buen queque y que lo tiene apretadito con un pantalón que le queda bien. El pitillo bonito, la raja. El problema es cuando pasa para el otro lado. Porque no sé si a ustedes de verdad les gusta ver que todos usamos pitillos cuando en realidad no todos tenemos el cuerpo para usar pitillos. No, a mí no me gusta. ¿A la piel no le gustan los pitillos? A mí no me gusta. O sea, depende. A mí me gusta pitillos para el hombre que tiene piernas flat. ¿Pero tipo flat? Para el hombre que tiene buen poto me gusta. El poto un poco más ajustado y luego recto. Pero alguien que haya empaquetado todo. Hay que mandar a hacer. Aquí ajustó. No, aquí no. Pero a ver, Camila Estuardo, ¿te gusta el hombre con el pitillo bien apretado, con el poto bien apretado y que sabéis para dónde está apuntando? Sí, porque por delante también se... Uno tiene que verlo. También, y está ahí, se ve para dónde caiga. Uno tiene que cachar que es lo que va a ir. Exacto. ¿Pero? Sí, a mí me gusta. A la que le gusta. A mí me gusta, pero el hombre, insisto, el hombre que es angostito de cadera y piernas delgadas. No cualquier gordito que se ponga un pantalón apretado y que le veo el poto y para dónde está apuntando. No, pero ojo, ustedes se van a sorprender porque uno les dice, no, esto no es muy varonil. ¿Sabían que la selección chilena su buzo para entrenar es pitillo? ¿Cómo entrenan? Miren, es el buzo que se camina. ¿Cómo caminan con esos pantalones? Bien pitillo. Qué rico, esto debe ser cómodo. Pero si esto es cómodo. ¿Cómo va a ser cómodo? Lo que más es que hay que ser muy flaco. ¿Tú sabes por qué yo creo que tiene la razón la camis? Porque cuando el pantalón está más pegadito a la canilla, no se te enrean las patas con el huelera. Ah, la huelera. Para la pelota, para la bicicleta. Para la pelota, para la bicicleta. Para el otro, manos más. Salfante, digamos que tú no eres muy deportista con papi. Claro. ¡Cami! ¡Cami! ¡Calfa! 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 ¡Yoga extremo! ¡Dicra! También lo hacen porque es como la moda europea al futbolista. Igual le gusta la moda. La moda europea, la moda argentina, entonces lo que venga se lo pone. No somos, no tenemos facha de europeo. Fasta con el pitillo. No se obliguen, cabrón, no se obliguen a usar pitillo. No. Si somos chilenos, somos de pata corta, tuto gordo como yo, chao con el pitillo. Chao con el pitillo. No sea consciente, pero el pitillo a varios hombres que son delgaditos, se ven bien estilizados, se ven muy guapos. A mí me gusta. ¿Y sabe para dónde carga, María?